Ahí está la parte de... Estoy viendo exactamente eso. Mirá, fíjate. A ver, llega él a la mesa. Parece un detalle. Ese es Thompson. Sí. Ahí está. Acaba de matar a un pibe a patadas y se va a comer un hamburguesa. ¿Qué tal? Todos estos videos que los vemos hace tanto, obviamente ya en las instancias finales de este juicio tienen un peso distinto, ¿no? Todo este caso, yo creo que este caso ha sido un caso muy importante para la sociedad. Ojalá que lo sea para cambiar el comportamiento de un montón de jóvenes. Supuestamente estos son los chicos recontraebrios, ¿no? No, estos chicos no estaban ebrios. Por eso digo. Supuestamente son los chicos recontraebrios que van, comen, corren la... Que no tenían noción de lo que hacían. Pagan y demás. Fíjate, las manos, la comida. Está como todo mezclado. Y eso es lo que vos decís ahí. Mientras está comiendo el hamburguesa todavía tiene la mano manchada de sangre. Sí. Mucha frialdad. Y acá es el video en el cual le dice... Todo pieza. La amenaza. Sí. Te vamos a matar. Aparte... Y ahí se lo llevan. Es como que Fernando, por culpa de Fernando, lo tuvieron que sacar de ese modo al líder y se perdieron la noche todo el resto porque sacaron a todos. Entonces es como que lo responsabilizan por eso. No solamente por pegarle al líder, sino ahora vas a ver. Y también en estas cosas que son como... Nos cagaste la noche. Sí. Nos cagaste la noche. Y en estas cosas que son como símbolos, fíjate en lo distintos de un grupo y de otro, que para uno es el tema que había terminado y estaban tomando un helado. Uno de los fiscales dice eso. Estaban tomando un helado. Dice eso. Que había como diferente actitud. Los otros eran más pibes de menor contextura física y de menor como rocen en una pelea de nocturna. Pero Roló, pero vos te peleás con un grupo de 10 ragbears en un boliche, lo sacan y taza, taza cada uno a su casa porque sabés lo que te puede llegar a pasar lamentablemente porque son grandotes, porque tienen fama de peleadores. Ahora, si vos realmente te cruzas la calle y te pones a tomar un helado, es que el tema había terminado y no existía. Totalmente. Ya está, se terminó ese tema. Y aparte que te digo por qué lo dijeron. Burlando y el fiscal Dávila. Estos chicos a los cuales ellos en el chat dicen les pegamos a unos chetos. ¿Por qué le decían chetos? Porque no sabían pegar. Ni los niños bien. ¿Se entiende la idea? No es porque eran ricos ni nada. Es que no sabían pelear. No te digo que la manera de defenderlo a Fernando era tirarse arriba y le impidieron eso a D'Alessandro. No sabían. Bueno, a ver, vamos a tomar contacto con Rodrigo Salem. Está con nosotros. Obviamente acá también el alcohol, lo acabamos de hablar, entra en juego. Rodrigo, y pedir tu opinión con respecto a esto, ¿no? El tema del estado de conciencia. ¿Puede una persona tan alcoholizada como ellos se encargan de decir durante todo el juicio hacer todo lo que hicieron después? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes. A ver, es muy clara una conducta y un video que tira por la borda el tema del alcohol en sangre o el estado de borrachera que así se quiso mencionar. Ustedes alguna vez, me imagino, que fueron a una casa de comida rápida. ¿Qué es lo más difícil? Mantener la bandeja con el vaso parado de gaseosa o de agua. Claro. Normalmente, ese, a ver, con una persona sin ningún tipo de alcohol en sangre, la coordinación para llevar justamente la bandeja con el vaso, sin que se te caiga, es muy difícil. A todos nos ha pasado. Quién más, quién menos. Fíjense, el vaso viene prácticamente intacto. ¿Qué quiere decir esto? Cuando uno tiene alguna graduación alcohólica, lo primero que se pierde es la coordinación motora. El estado de debilidad hace que vos pierdas esa coordinación motora. Bueno, estos chicos evidentemente... No, caminaban perfecto, rapidito. Claro. Pero eso se llama hacer un diagnóstico clínico en base a videos. Más allá de que los diagnósticos que se hicieron 16 horas después, cuando ellos ingresan, cuando se los detienen, que se hace el examen médico, que se le hace a todas las personas que son detenidas, cuando vos evaluás desde las imágenes, esto te das cuenta de que el alcohol en sangre no era algo, un elemento a tener en cuenta. ¿Por qué? Porque lleva perfectamente la bandeja con el vaso parado. Recordemos que esto es muy difícil de hacer sin estar alcoholizado. Imagínate mucho más perdiendo la coordinación motora. Entonces, son elementos que prácticamente quedan desde el punto de vista médico y clínico haciendo una evaluación. Si vemos en ese video, que está ahí justamente en la pantalla, fíjate cómo lo lleva. Si tapa y no se le cae una gota de gaseosa. Claro. Claro.